Tengo una morra Tengo una morra Tengo una morra Ella se viste muy elegante Con pura marca de espampanante Ya andando a entrada y encaguamada Un suite de lujo tiene pagada Palacer party de madrugada Pura loquera toca la banda Puras morritas arremangadas Así la vive La paniqueada Y saca la bucana, mija Esta noche nos ponemos bien pedos Twins, Culiacán